En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Este proverbio nos enseña sobre la importancia de controlar nuestras palabras. Ahora veremos algunos puntos clave que debemos considerar. Primero, el peligro de hablar demasiado. El versículo advierte que al hablar en exceso es probable que se cometan errores o se digan cosas inapropiadas. Segundo, la sabiduría de la prudencia. El que tiene la capacidad de controlar sus palabras se considera sabio y prudente. Esto implica no solo saber cuándo hablar, sino también cómo y qué decir. Tercero y último, el valor de ser moderados. Se nos anima a no hablar en exceso, sino a ser cuidadosos y considerados con nuestras palabras. La moderación en la comunicación es un signo de sabiduría. Reflexión personal. Este proverbio puede alentarnos a evaluar cómo manejamos nuestra comunicación y si somos conscientes de las palabras que elegimos. En resumen, Proverbios 10.19 nos recuerda que la sabiduría también radica en la moderación y la prudencia en nuestras palabras. Al ser conscientes de lo que decimos y cómo lo decimos, podemos vivir una vida que honre a Dios y a los demás. Ahora bien, si este mensaje fue de bendición para ti, te invito a compartirlo para que puedas ser de bendición para los demás. Que la paz de Cristo esté contigo hoy, mañana y siempre.